Música Amables televidentes de sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Ahora los estoy saludando desde Bogotá porque hemos venido a la capital de la República para una entrevista exclusiva con el presidente Iván Duque. Con él hemos analizado solo temas regionales, temas que le importan a la región Caribe, Electricaribe, la APP del río Magdalena, la crisis de agua en Santa Marta, los problemas del sistema de salud por la migración de venezolanos y muchos otros aspectos que le interesan a usted, amigo televidente de la región Caribe. Entrevista exclusiva con el presidente Iván Duque, aquí en sucesos. Hoy vamos a tener el placer de conversar durante unos minutos con el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Temas regionales, temas que le interesan al Caribe colombiano. Señor presidente, muchísimas gracias por estos minutos, le agradecemos este tiempo y creo que hay asuntos bien importantes que discutir con respecto a nuestra querida región Caribe. Bueno, en primer lugar, Jorge, un placer estar en tu programa, es siempre un gusto conversar contigo y aprovecho para enviarle también un saludo muy cálido a todo el público de la región Caribe. Señor presidente, el gran dolor de cabeza que tiene hoy la región Caribe es el servicio de energía. ¿Qué piensa usted, qué piensa su gobierno con respecto al tema de Electric Caribe? Pues, Jorge, varias cosas. Primero, este es un problema que ha envejecido mal. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Gran parte del desafío de gobernar a Colombia es que hay muchos problemas que envejecieron mal y nosotros hemos decidido tomar, como dicen, el toro por los cachos. Cuando empezó nuestro gobierno, pues nos habíamos dado cuenta, primero, que llevaban ya varios años de intervención. Y una intervención que no estaba resolviendo lo estructural. Primero, años de un operador que no tuvo un desempeño que le generara confianza a la ciudadanía. Pero además, un elemento que es hasta lamentable, Jorge. No puede ser que con esa calidad del servicio y esa cantidad de quejas no tenía ni una sola sanción por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo cual siempre me parecerá sospechoso. Dicho todo eso, se dio la intervención en el gobierno anterior. La intervención dijeron que iba a ser temporal y ya llevamos casi dos años de intervención desacumulando inversiones, afectando todavía más el servicio. Y entonces, lo que nosotros decidimos hacer en primer lugar fue tratar de explorar la posibilidad de que los acreedores se quedaran con la compañía. Y mire lo que ocurrió. Pero ninguno quería quedarse con la compañía. Todos decían, no, no, esto no queremos tomar posesión. Que era lo lógico, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un ejercicio para explorar posibilidades de inversión. Se hizo un primer ejercicio a finales del año pasado. No tuvo buenos resultados porque solamente apareció un interesado. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que tomar unas decisiones de fondo para que fuera viable un proceso de mejora estructural del servicio. Dicho eso, ¿cuál fue la primera decisión que tomamos? Que la nación, que el gobierno nacional asumiera el pasivo pensional de la empresa. Entre otras cosas es un dinero grande, ¿no? 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos. Es un esfuerzo muy grande. Y por eso lo digo hoy, porque además es una determinación nuestra de ayudarle a toda la región Caribe. Entonces tomamos esa decisión. Vamos a cubrir el pasivo pensional. Eso permitía que la empresa saliera con más viabilidad a buscar un nuevo horizonte de inversiones. Y dijimos, vamos a hacer un estudio técnico riguroso para determinar cuál debe ser la mejor estructura de mercado. Si es uno, dos o tres espacios de distribución de mercado. Se encontraron dos espacios. Dos espacios que dividen muy bien territorialmente los mercados. Y que espero, después de este proceso que se ha surtido en este primer trimestre del año, haciendo la promoción, llamando a los inversionistas, que nos permita concluir el año 2019 ya con unos operadores para cada uno de los mercados con un esquema de sostenibilidad futura. Y otra cosa muy importante, Jorge, garantizando con recursos de la administración que gesta en este momento el gobierno nacional inversiones por el orden de 750 mil millones de pesos. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que tomamos las decisiones correctas, abrimos todo un proceso de participación privada, segmentamos los mercados, hicimos una amplia concertación con los gobernadores, con los gremios, con la ciudadanía, y yo creo que estamos en el camino correcto para que, ojalá a finales de este año, o máximo a comienzos del año entrante, tengamos ya los operadores, los mercados segmentados y con un horizonte de calidad del servicio. ¿Sí llegarán los operadores, señor presidente? Yo estoy bastante entusiasta, por decirlo así, y optimista, Jorge. ¿Por qué? La superintendente de Servicios Públicos, la doctora Natacha Bendaño, ha estado participando internacionalmente en varios foros, mostrando la importancia que tiene el mercado. Estamos hablando de un mercado muy relevante, más de 10 millones de usuarios. Y estamos hablando también de un gobierno que ha venido tomando decisiones en materia regulatoria que son importantes. Entre otras cosas, estamos también dando todos los incentivos para mejorar continuamente la red y también para que entren a participar nuevas fuentes de energía, fuentes renovables no convencionales que también se puedan unir a la red de prestación del servicio. Entonces, yo creo que hoy Colombia es atractiva para la inversión. Y en este caso, sacándole el pasivo pensional, que era una carga que de pronto le quitaba atractivo a la empresa, creo que tenemos las condiciones para que los inversionistas vean que tienen una buena posibilidad y que tienen un mercado creciente. Y no se te olvide una cosa, Jorge. En Colombia, la demanda de energía está creciendo al 4% por año en las últimas dos décadas, donde más crece es en la costa, donde tenemos más porvenir industrial cerca del agua, aprovechando la conexión con los grandes mercados, es en la costa. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas para que llegue una buena participación. Ahora, señor presidente, de aquí a que tengamos un operador pueden transcurrir seis meses o tal vez un año. Ojalá no tanto. Ojalá no tanto. Ojalá no tanto. Yo soy más optimista en la duración. Lo que nos preocupa es que durante ese tiempo el servicio sigue empeorando. Tenemos alteración del orden público, problemas de inseguridad por el problema de la energía. ¿Cómo podemos mejorar ese tránsito hasta que llegue el operador? Yo ahí tengo que ser claro. Esa es una dificultad y ese ha sido un tormento con el que hemos tenido que vivir por mucho tiempo. Y yo entiendo la angustia y el desespero de la comunidad. Pero lo cierto es que hay dos cosas que son buenas señales. En primer lugar, el promedio de inversiones anuales que tenía la compañía en los últimos años era de 150 mil millones de pesos. Este año se van a invertir casi 750 mil millones de pesos. Es decir, es una inversión grande. ¿Para qué? Para mejorar equipos, para mejorar transformadores, para mirar la red. Y todo eso tiene que impactar favorablemente en la calidad del servicio. Ese es el deseo. Ahora, sí, claro, hay lugares donde hemos tenido muchísimos problemas. Y tenemos en este momento una supervisión rigurosa por parte de la superintendencia, pero también con una nueva junta. Yo creo que esa es una de las cosas que le ha servido también a la compañía. Desde el año pasado, con las decisiones administrativas, lo que hemos querido es supervisar cada peso para que cada peso que se invierta repercute en la calidad del servicio. ¿Qué habrá incomodidad? Yo no puedo decir que no. Porque, como sabes, hay muchos rezagos en inversión. Y no va a pasar lo mismo en toda la región. Es una región muy grande, es una región dispersa. Es una región donde ha tenido muchas disimilidades en la forma en la que se presta el servicio. Pero mi objetivo es que este año pongamos esos $750,000 a mejorar estructuralmente la calidad. Y con la expectativa de que cuando se haga esa segmentación y esa segmentación llegue con los nuevos operadores, los nuevos operadores también reciban unas inversiones realizadas y que tengan un horizonte de inversión con mucho atractivo para mejorar la calidad del servicio. Cambiemos un poquito de tema, señor Presidente. Hablando hace algunos días con la Ministra del Transporte, por todo esto del Plan Nacional de Desarrollo y las inversiones, y sin poner el espejo retrovisor, la doctora Ángela nos contaba es que había mucha obra que en el papel estaba definida, estaba financiada. Pero cuando vinimos a ver, no había financiación de ningún tipo. Había una promesa en el papel, pero los proyectos no se podían realizar. Y ahí han venido en este gobierno seguramente una serie de recortes en cuanto a inversiones que de pronto pueden desestimular a mucha gente en la región Caribe. ¿Usted cómo está viendo esa situación? Yo veo, primero, una gran oportunidad para la región Caribe. Y yo lo digo de la siguiente manera. Es cierto, en el pasado no solamente teníamos muchos proyectos en el papel y muchas promesas, sino que también teníamos malas adjudicaciones. No teníamos claridad en los procesos de adjudicación. Por eso, usted recordará que yo estuve en Barranquilla a finales del año pasado y dije, mire, en el caso del proyecto de navegabilidad del río. Es un proyecto estratégico, importante, nos interesa. Pero teníamos una falla en el proceso licitatorio. Es decir, cometemos un error si salimos como está eso. Y mostramos las realidades del proyecto. ¿Qué le puedo decir hoy? Esa licitación la tendremos en el segundo semestre de este año, bien estructurada en los tramos de la navegabilidad que corresponden con sostenibilidad financiera. Proyectos, por ejemplo, importantes como el del puente Pumarejo, que usted sabe, es un proyecto que ha interesado muchísimo a toda la comunidad del Atlántico. La meta que nosotros tenemos es que este año, el 31 de diciembre, estemos entregando ese proyecto. Presidente, perdónenme que lo interrumpa. Con respecto a la PP del río, estaba en 3.2 billones de pesos. Lo están bajando a 1.7 billones de pesos. ¿Por qué? Bien, ahí hay un tema que es lo que se ha venido manejando con el Ministerio. Y es la redefinición de la sostenibilidad del proyecto, la redefinición de donde tenemos los tramos de mayor uso potencial, de mayor navegabilidad. Yo creo que usted se puede dar cuenta que la mayor navegabilidad, desde luego, va a estar entre Barranca Bermeja y Barranquilla. Seguro. Teníamos más dificultades en los tramos anteriores, entre otras cosas con baja navegabilidad. Entonces, lo que se está tratando de hacer es, primero, una buena redimensión, pero enfocado sobre todo hacia dónde tenemos más navegabilidad y esa navegabilidad impacta favorablemente en la competitividad del país y, por supuesto, la zona Caribe colombiana. Entonces, eso en cuanto a esa pregunta. Pero, en general, lo que me decía en esa hora de las obras, nosotros hemos tratado de mirarlas una a una y donde nosotros hayamos incluido obras en el plan de inversiones, en el plan de desarrollo, dedicarnos a conseguir los recursos para que se puedan materializar. Hay proyectos, por ejemplo, de sumo interés. La conexión, claro, entre Barranquilla y Cartagena, que tiene que estar siempre en las mejores condiciones. Tenemos el reto de Ciénaga, tenemos el reto del porvenir, tenemos también la conexión con el Magdalena. Es decir, hay demasiados temas en este momento que se habían dejado atrás. Donde nosotros no tengamos los recursos, lo que le hemos dicho al sector privado, le hemos dicho al sector público es busquemos la combinación de herramientas, busquemos la combinación de instrumentos y eso nos permite a nosotros desde estructurar participación privada hasta también hacer aportes del Gobierno Nacional, aportes de regalías y aportes de otras fuentes. Y un proyecto que no quiero dejar de mencionar, Jorge, para la región Caribe, que es trascendental, que es el proyecto del Canal del Vique. Y sobre esto quiero hacer una mención. El proyecto del Canal del Vique no es un proyecto que le compita la navegabilidad del río. Porque es que ahora hay una polémica. Están diciendo que le están dando más plata al Canal del Vique, que es un ramal y no a la gran autopista que es el río Magdalena. Pero oígame esto. Afortunadamente, los gobernadores del Atlántico y de Bolívar, dos grandes gobernadores, Duméctruva y Eduardo Verano, han dicho públicamente, esto no es una disputa ni por recursos, ni es una disputa regional. Porque los dos proyectos son proyectos trascendentales para el futuro y la competitividad de la región Caribe. Pero era un elemento adicional. El proyecto del Canal del Vique es el proyecto más importante. Oye, mira lo que te voy a decir. El proyecto más importante de mitigación y adaptación al cambio climático que se haya hecho en Colombia. Y muchos me dirán, pero ¿por qué tiene ese impacto el cambio climático? Porque si no hacemos las intervenciones a tiempo, lo que vamos a terminar viviendo 10 años adelante o más es la sedimentación bloqueando la navegabilidad de la bahía de Cartagena, pero además con un daño ambiental sin ningún tipo de proporciones. Es un daño casi que irreparable. ¿Acabaríamos con el puerto de Cartagena? Claro, y afectaría la competitividad turística, pero sobre todo produciría un daño ambiental tremendo. Yo me he dedicado a investigar y a conocer cuál ha sido la evolución de todo este proceso. Cuando ese canal fue concebido, hace cientos de años, fue concebido sobre la base que tuviera mucha curvatura para que la sedimentación se fuera moviendo de lado a lado y no se afectara la navegabilidad. Y las cosas curiosas, cuando el país empezó a desarrollar y empezó a encontrar ahí también un instrumento para el transporte de combustibles, hace 30 o 40 años, empezaron a reducir las curvaturas, claro, con la idea de ser más eficientes en el transporte. Pero lo que terminaron haciendo fue permitiendo que la sedimentación se moviera con mayor velocidad y, por supuesto, va teniendo un impacto ambiental mucho más grande. Y el problema es que ese sedimento, en la medida que se va moviendo hacia las zonas de la bahía o los parques naturales, amenaza también nuestro patrimonio y nuestra biósfera. Entonces, por eso, ese proyecto es un proyecto que no se tiene que ver como si fuera un proyecto de Bolívar. No, señor. Es un proyecto que beneficia a muchos departamentos, pero sobre todo es fundamental para la competitividad turística de toda la región. Porque en la medida que pasan los años, uno se va dando cuenta que la región Caribe está más integrada. Y yo le puedo decir casos que he visto recientemente. Ya los turistas que llegan a Cartagena, ya no se quieren quedar solo en Cartagena. Quieren ir a Barranquilla, quieren ir a disfrutar el tour gastronómico de Barranquilla, quieren ir a los teatros en Barranquilla, quieren ir al Museo del Caribe. Entonces, tenemos que tener esa visión regional y más ahora que estamos pensando en el Caribe como región, esos dos proyectos son fundamentales. El de la navegabilidad para la competitividad en el transporte, para la competitividad de combustibles, para la competitividad de carga, el otro también para mantener una bahía bien protegida, para mantener la competitividad portuaria, pero sobre todo para proteger estructuralmente una de las reservas más lindas que tiene el planeta. Presidente, ahora que hablaba del tema de los sedimentos, se me vino a la cabeza el problema del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Desde hace muchísimos años se está botando la plata con dragados, se draga, se draga. Ahora mismo estamos en una emergencia, se desviaron dos embarcaciones la semana pasada por bajo calado del canal. No existiría la posibilidad de que el gobierno nacional con el sector privado se comprometieran a comprar una draga para mantener eso definitivamente. Hay un proceso y por eso a mí me gusta mucho la visión y la vocación que tiene la ministra Ángela Orozco, barranquillera además, hija del Atlántico. Y es una mujer que tiene mucha claridad en la forma en la que se deben abordar estos temas estructuralmente. Y ella está buscando la mejor combinación de herramientas público-privadas para que nosotros no tengamos que acumular tantos costos de manera permanente, que tengamos sostenibilidad y que tenga un esquema de participación privada que le dé transparencia, que le dé agilidad y le dé confianza a toda la ciudadanía. Presidente, ¿usted cómo ve el proyecto a futuro del puerto de Aguas Profundas en Barranquilla? Hay muchos empresarios privados que estarían interesados en hacer una especie de proyecto de economía mixta. ¿El gobierno le metería el diente a eso? Eso lo han llamado el superpuerto. El superpuerto. El superpuerto. ¿Cuál es mi reflexión? Jorge. La gran mayoría de puertos en el mundo no tienen la participación pública. Es decir, los grandes puertos en el mundo son proyectos privados con estructuración privada, con rentabilidad privada. Pero en Estados Unidos hay puertos públicos. Claro, pero son puertos públicos viejos. Si usted se da cuenta, los esquemas de concesión portuaria en el mundo se han ido modernizando. Entre otras cosas, la gran mayoría de puertos eficientes son puertos que han sido concesionados, es decir, fueron del Estado, los concesionó, o sencillamente son desarrollos privados que han tenido toda la normatividad ambiental y social, el licenciamiento por parte del Estado. En Colombia se ha dado en los últimos 20 años ese proceso con éxito, bien sea a través de concesiones o bien sea a través del licenciamiento. ¿Qué creo yo? Esa es una iniciativa bien interesante. Es importante en su dimensión, es importante en su visión de largo plazo. ¿Cuál es el rol que debe jugar ahí el Estado? El Estado debe evaluar el proyecto, ver la viabilidad del proyecto, participar en todo lo que tiene que ver con la regulación y el licenciamiento, pero yo creo que ese debe ser un proyecto que, dada su magnitud y dada su ubicación estratégica, puede ser un proyecto perfectamente privado. Y lo que he dicho yo siempre, lo he dicho públicamente y se lo he dicho en privado también a los líderes gremiales y se lo he dicho también al gobernador y al alcalde de Barranquilla. Ese es un proyecto que si tiene una buena estructuración de sostenibilidad financiera es un proyecto que debería ser viable y de parte del Gobierno Nacional nuestro interés es que estos proyectos se puedan adelantar. ¡Gracias!